Para todos nuestros queridos muertos, para todas nuestras queridas muertas, no te preocupes por tu corazón, te durará toda la vida. Nosotros queríamos hacer una boda muy al estilo motociclista. Pasó por una tienda y me habló y me dijo, amor, encontré el vestido perfecto, piel de motociclista. Entonces yo perdí todo en uno. Mi mejor amigo, mi compañero de viaje, mi esposo. O sea, era magia pura. Él nunca se enfermó. Me tiene aún muy sensible a la fecha porque fue la última vez que yo abracé a él. Saúl cayó un paro. Durante 15 minutos hicimos todo lo que pudimos. Lo siento mucho, su hijo falleció. Empezamos el día 31 con la venida de los que murieron cuando eran niños. Les dio el charampión a una de un año y medio y se fue. Y a la otra acababa de nacer y aquí se quedó muerto. A los guerreros principales los enterraban bajo tierra hasta el punto de llevarlos a la muerte. Los que sobrevivían, todos los sentidos se conectaban con el vivir en el aquí y en el ahora para que pudiéramos tener una mejor trascendencia. Nos hace muy contentos de que tengamos esa conexión con los muertos en su familia. La tradición mexicana es algo muy emocionante y sorprendente. La tradición mexicana es algo muy emocionante y sorprendente. El tiempo que puede pasar con los demás. Esperar a nuestros familiares. Toda la noche pasar, una noche con ellos. Cuando viene esto, hacerlo, es con amor. Este huerto es de Don Género, que descanse en paz. A él le alegraría ver sus bellos jardines de flores. Por eso los esperamos con pan, comida, vinos. Pero tengo una pirulita, una mandarina. Este es tu conejo del día de muerte. Ella es Ana Elena. Siento yo que esta es mi recompensa. Y si él estuviera aquí, le diría muchas gracias. Gracias por enseñarme a vivir. Si él está en paz. Gracias. Gracias. Gracias.